Y estamos ahora con la entrevista en vivo con un tema que preocupa principalmente a los productores por la aparición de un caso de rabia apareciante en Laguna de Tesorero. Estamos con el doctor veterinario Nicolás Molina del Cenaza. Muy buenas noches, gracias por venir. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Están trabajando, ¿no? Con este tema que es preocupación por parte de los productores por la aparición ya confirmado de un caso de rabia apareciante. Sí, se confirmó el diagnóstico la semana pasada, el día viernes. Me llamaron del laboratorio central de Cenaza en Buenos Aires, confirmando el caso, uno de los dos casos que mandamos al laboratorio. Así que por ende ya declaramos el brote y la alerta en la zona de Laguna de Tesorero, Tiraxi y de alrededores. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora estamos... Hoy fuimos justamente esta mañana llevando vacunas conjuntamente con la gente de la provincia, con la Dirección de Desarrollo Ganadero. Dejamos, porque ahí funciona el banco de vacunas de rabia, dejamos 300 dosis para que la gente termine de vacunar el anillo, digamos, contra la enfermedad. Y bueno, también vamos a dar charlas, hoy dimos una capacitación en la zona. Se le dan las recomendaciones a la gente, dónde se tiene que acudir cuando encuentran animales con síntomas nerviosos, cuando están caídos, ya sabemos, la gente sabe que Cenaza siempre está, digamos, siempre nos llaman y nosotros vamos y acudimos al lugar. Tratamos de ir a las 24, 48 horas de que la gente va a denunciar. En este caso es de un bovino, ¿no? Una vaca que apareció con rabia. Sí, un animal, eran dos animales que, bueno, la gente de Laguna de Tesoreros, la comunidad aborigen, denunció en Cenaza, porque anteriormente todo era por versiones, digamos, no fue una denuncia oficial, ¿sí? Que eso también le queremos entender a la gente, que las denuncias son, tienen que ir al lugar y decir, bueno, mi animal está con estos síntomas, con esto, está tirado o está caído hace tantos días, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tomamos la denuncia, cargamos la denuncia en el sistema, el sistema de alerta, y el positivo, cuando declaramos el brote positivo, esa información va a Buenos Aires y Buenos Aires va a la OPS, ¿sí? A la Organización Mundial de la Salud, perdón. Hay un caso positivo, pero aparecieron varios animales muertos. Hay varios animales muertos. ¿Esto quiere decir que todos pueden tener rabia? ¿Cómo se... Y generalmente sí, por la cantidad de animales que murieron, digamos. ¿Cuántos tienen aproximadamente? Y hoy estamos hablando de 60 animales, más o menos. Que es lo que yo estaba hablando con la gente de Laguna Tesorero. Aproximadamente, eso es lo que han visto ellos, digamos. Pueden ser más, menos no, porque es lo que han contado, digamos. ¿Solamente en Laguna Tesorero? En Laguna Tesorero. Entonces, para evitar toda esta pérdida de animales, ¿sí? Porque para el productor es una pérdida, ¿sí? Este, recomendamos que se acerquen al cenazo los productores de toda la zona, ¿sí? Porque te recuerdo, recuerdo a la audiencia que los animales en esta zona, en el país del norte, en todo el norte argentino, ¿sí? Y el vampiro este que transmite la rabia, se encuentra hasta México, ¿sí? O sea que los animales, esta es una zona endémica, digamos. Los animales conviven con la enfermedad. Con la vacuna, no... ¿Qué les hace la vacuna? ¿No van a tener rabia con la vacuna? La vacuna es para prevenir, digamos. Sí, se previene los animales que se han mordido por los vampiros que estén con la enfermedad, digamos. La vacuna previene que no se enferme, digamos. ¿Hay peligro para otros animales, como ser lo que más preocupa son los perros, ¿no? Por el contacto permanente con la gente. Sí, digamos, son dos tipos de rabia totalmente distintas. Lo que hacemos nosotros en Cenaza es brindar el servicio, bueno, de ir al campo, tomar la denuncia, tomar las muestras. Las muestras las tiene que tomar, si o si un veterinario, no puede ser personal de campo, por más que sepan, por más que trabajen con animales. Los veterinarios somos los responsables de hacer la toma de la muestra, que en este caso es el cerebro, ¿sí? Bueno, y la otra rabia, te explico, la rabia canina, es otra variante del virus, ¿sí? Y eso lo manejan otros organismos, ¿no? ¿No están relacionados con la rabia apareciente? Digamos, no. No, no, es otra variante del virus, ¿sí? La rabia apareciente o desmodina se tramite por el vampiro, que es el vampiro, el demodurrotundo, ¿sí? Que se encuentra este vampiro en cavernas, en casas abandonadas, en cuevas, en esta zona del cerro hay mucha cueva. Entonces, es el lugar óptimo para desarrollarse. Hablabas de diferentes localidades, ¿no? Que están en el anillo, que se puede decir sanitario para trabajar. Sí. ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente? Y la capacidad de vuelo del vampiro son aproximadamente 20 kilómetros que salen en busca de alimento, ¿sí? Entonces, cuando se declara un brote, se vacuna el foco, una zona, un perifoco de 10 kilómetros y una zona de control de 20 kilómetros alrededor del foco, digamos. ¿Qué localidades estarían comprendidas ahora que están trabajando? Y varias, habrá mayo, laguna de tesorero, tiraxi, ocloya, y bueno, y toda la zona de alrededor, digamos, guerrero puede ser también, porque un vampiro también puede contagiar a otra colonia, y ese vampiro contagia a la colonia del vampiro y así va pasando la enfermedad. ¿Qué pasa con las aves? En el caso de que un animal muerto tenga rabia ya, ¿hay aves de carroña que van a ese animal muerto? No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, no, no. No, no, porque el virus no tiene actividad en otra especie, ¿sí? Solamente en la especie sangre caliente. O sea, puede contagiar rabia a vaca, caballo, oveja, cabra, chancho, ¿sí? La recomendación para los productores, ¿cuál sería en estos momentos? Que se acerquen al CENASA, que vacunen a todos los animales, a los que están nombrando estas especies principalmente. Sí, casualmente esta mañana, como le dije, con la gente de la Dirección de Desarrollo Ganadero, dejamos vacuna para terminar de cubrir todos los animales que faltan vacunas. Ya todos los productores aves, ya tienen... Ya vienen vacunando de hace rato a la gente en la zona, ¿sí? Y las recomendaciones que dijimos hoy, denuncia, si bien animales con síntomas nerviosos, no tocarlo, no faenarlo, ¿sí? Porque es una gran probabilidad de que si los carnes se pueden ya contagiar. Esto es muy importante, ¿no? Porque por ahí ante la crisis faenan igual los animales. Muy ante la crisis. Es muy importante esta recomendación. Sí, porque la gente por ahí no quiere perder lo poco que tiene, digamos, y entonces acuden a faenar los animales sin tener en cuenta esto, que se pueden contagiar. Y bueno, la evolución es fatal, digamos, de la enfermedad. ¿Hay control sobre esto? ¿En qué sentido? ¿Para que no faen en los animales, para que los animales muertos sean depositados en un lugar, sean enterrados? Se los quema. Se los quema. Lo que se recomienda es quemar los animales, ¿sí? Porque nosotros, bueno, el caso nuestro, cuando vamos a tomar la muestra, tomamos la muestra de cerebro, que hay el cerebro donde se encuentra el virus de la rabia, ¿sí? Y una vez que tomamos la muestra, quemamos ese animal, ¿sí? Entonces a la gente del campo también se le dice que si se mueren los animales, que no lo toquen. Bueno, ya anteriormente habían tenido, ¿no? Casos en San Antonio, había sido anteriormente. Anteriormente tuvimos casos, todos los años tenemos casos en realidad, ¿sí? Pero el año pasado, bueno, el caso más resonante fue en San Antonio, ¿sí? Que tuvimos, casualmente la gente estaba faenando el animal, denunció un organismo, yo fui, estaba faenando el animal. Y ahí, bueno, con todas estas cuestiones, que hay un gran, la gente se pone como loca, digamos, se pudo trabajar muy bien. Se creó el banco de vacuna, la provincia creó el banco de vacuna. Y bueno, y en este caso, San Antonio sirvió para mantener ese banco y poder cubrir zonas donde hay un brote de la enfermedad. ¿Ahora ya estaría controlada la zona de Laguna del Tesorero? Están vacunando. Una vez se termine vacunado los animales, también se dejó la recomendación esta mañana a los productores que se recomienda, no se obliga, que haga una segunda dosis a los animales. ¿Cualquier información que se comuniquen con el Senasa o se traslada en la calle Salta, donde está la sede central? La oficina local en la calle Alberdi, número 84, es la oficina local donde está la oficina de Sanidad Animal. Ah, de Sanidad Animal. De Sanidad Animal, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, los productores, la mayoría de las salas están en Senasa, pero igual, te agradezco que me haga repetir la dirección. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta entrevista, por el trabajo que realizan, que mucha gente no conoce, ¿no? Que todos los alimentos que por ahí llegan a la casa son también controlados por el Senasa, un trabajo muy importante que realizan. Y que se normaliza la situación de todos los trabajadores del Senasa. Bueno, casualmente, eso te quería agradecer por poner a la vista y para informar a la población lo que hace Senasa, ¿sí? Y, bueno, y mandar mi solidaridad a los compañeros despedidos de Senasa, ¿sí? Bueno, esperemos que se han reincorporado y que se solucione esta situación. Muy amable. Gracias, doctor, muy amable por su visita. Dale, hasta luego, muchas gracias. Bien, la palabra del doctor Nicolás Molina, veterinario del Senasa, hablando sobre los casos de rabia apareciente aquí en Laguna del Tesorero, en la provincia. Hacemos la pausa ahora, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!